Hola, yo soy Iván Hernández, director de fotografía del Sueño del Maracán. El planteamiento fotográfico de la película parte de los pensamientos y las sensaciones internas del personaje. La película está planteada como en tres capas de realidad, la vigilia, la ensoñación y la imaginación del personaje. Todo empieza siendo algo como muy naturalista. Desde el principio hasta el fin es el pensamiento de Neri y cómo interpretar ese pensamiento. En los distintos planos. Empezamos todo filmándolo como muy con luz natural, de manera documental, sin embargo muy cuidado cada plano. Y conforme avanza la historia vas descubriendo como otras capas que se van permeando su relación con el presente y con el mundo que él está viviendo. Hay una faceta en la que todo empieza a volverse más oscuro y con más colores artificiales y se retransforma. Es el contraste, la naturaleza, el espacio abierto, la ciudad, el espacio y el encierro. Para después cerrar con esta idea de que todo se vuelve un sueño. Me parece que el mayor reto que tuve a nivel fotográfico es crear una sensación atmosférica para interpretar la mente del personaje. Teníamos que cumplir un plan de trabajo el cual no nos permitía parar y esperar a que el amanecer nos diera la luz que habíamos imaginado para ese momento. Por otro lado existen varios momentos en los que interviene el trabajo de postproducción a partir de los efectos visuales. Desde la mesa, desde la preparación hasta los días en los que se filmaba esta aparición del venado. Al final es una tarea que se logró. Para mí es importante que el sueño del maracame se exhiba. Porque me parece que es una gran apuesta, una exploración muy padre. La película tiene que ver mucho con nuestras sensaciones internas. Retrata una identidad también muy importante de nuestros pueblos. A mí me gusta que existan este tipo de películas en nuestra cinematografía porque enriquecen el crisol, digamos, como la diversidad. Los invito a ver El sueño del maracame. A partir del 17 de mayo estará en los cines. Así que vayan con quien más les guste y disfrutenla mucho.